Un lugar paradisíaco Creí que no llegaría nunca Dos jóvenes enamorados viven en un mundo que no tiene sentido Has estado enamorada Pero detrás de este paraíso, aparentemente tranquilo, buscaban un tesoro Creo que este es el lugar Era un mundo extraño el que les envolvía Era un país con problemas Un mundo loco por las armas Hay algo perverso en él Estos dos hombres han sido ejecutados ¡Ah! Aquí hay algo Donde el tesoro no era lo que parecía Ni el precio que debían pagar ¡Es oro! Era su vida ¡Cógelos! Ahora, este paraíso se ha convertido en un auténtico infierno ¿Dónde está el mapa? Continuamente perseguidos Esto es un cargador ¿Quién tiene mi mapa? Alguien tendrá que morir Por el contrabando de armas No, 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 no